¡Suscríbete! ¡Recibimos con un fuerte aplauso a Rosana Blanco! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! La mesa de Rosana Blanco, qué lindo. La pusimos nerviosa en la cabecera. Gracias por invitarnos. Divino, no es el mes. Divino, divino tener acá a esta actriz. Para mí que soy como aspirante es como una referencia. Yo le decía fuera de aire y no es por chupamedia. No, ya lo había dicho, lo había dicho. Fuera del aire, lo dijo hoy de mañana. La amo, la vi enamoré. Cuando sabía que venías también estaba encantada. Sí, sí, cuando la veo actuar, me pasa que por un rato no le decía a Gabriel Calderón cuando la vi en La mitad de Dios, que fue una obra que dirigió él para la Comedia Nacional. Por un par de días no quería ver a nadie más actuar. Era como quedarme con esa sensación. Qué linda esa sensación. Qué divino, qué divino tu trabajo. Gracias, Manuela, es un amor correspondido. Ay, divina. Rosana, ¿y ahora Casandra? Casandra, sí. Contano, ¿de qué se trata Casandra? Casandra, que también la dirige Gabriel Calderón. Es una obra escrita por Sergio Blanco, que además es mi hermano. Y Casandra toma un poco el mito de Casandra, la Casandra troyana, el mito ese de la trágica que ve el futuro pero nadie le cree. Y Sergio toma ese mito y lo pone en la voz de una travesti inmigrante en un bar de una periferia de cualquier ciudad. Entonces es como un personaje, un homenaje también a las grandes discriminadas y a los personajes trágicos del hoy. Entonces hay un choque, hay un enroque de la tragedia antigua y la contemporánea. Entonces, bueno, es un espectáculo muy disfrutable, muy extraño, en donde se habla en un inglés que todo el mundo comprende, pero es una lengua como la inmigrante tratando de comunicarse como puede y con la lengua que puede. También una crítica al inglés como un idioma hegemónico donde el que no conoce el inglés queda fuera de un sistema. Ahora, pero hay un desafío por varios lugares, ¿no? Por eso que contás ahora. Pero también es una mujer haciendo de hombre que hace de mujer. Sí, eso me enloquece. No lo pienso mucho porque si no, no sabría hacerlo porque encarnar a una travesti fue como la dificultad mayor, sobre todo por eso, porque además el autor pide que sea hecho por una mujer, un poco para agregar capas y capas y capas a todo este tema de género y de la complicación de estar en un cuerpo equivocado y de nacer en un cuerpo, una persona que no tiene ni siquiera un cuerpo, no tiene un país, no tiene una lengua y tampoco tiene el cuerpo que quiere. Entonces, mucha cosa, mucha información y está, y bueno, pero de la mano de Gabriel Calderón, te animás a cualquier cosa. ¿Y con tu hermano ya habías trabajado antes? Mucho, sí, mucho, mucho como director. Qué placer. Me ha dirigido muchas veces. ¿Y cómo es ese trabajo entre hermanos? ¿Más exigente que lo normal? Sí, sí, porque te cuidas más, no peleamos, estamos todo el tiempo cuidando no pelearnos porque somos hermanos. Entonces, es mucho más, yo sé, somos muy amigos, ¿no? Tanto Gabriel, Sergio y yo somos como, Gabriel siempre dice que es el otro hermano. Y yo siempre soy el otro hermano, ahora me voy a nombrar como el otro hermano. Entonces decimos que somos tres hermanos, estamos trabajando. ¿Quién no quiere ser hermano de ellos dos? Yo creo que si ustedes no fueran hermanos también se admirarían mucho, ¿no? O sea, el trabajo de Sergio y Sergio el tuyo, te iría a ver cómo triste disfrutaría. Escucho lo que él escribe, sí, está en un momento además muy bueno acá en el mundo, le está yendo súper bien. Y Cassandra la estrenamos en el 2010. Y entonces es una obra que hice muy poco porque enseguida entré en la Comedia Nacional. Y entonces, bueno, ahora dada las circunstancias que estoy en una obra de gira y cosas, me pedí un permiso para poder hacer unas funciones más. ¿Cómo es el trabajo en la Comedia Nacional? ¿Cómo es? ¿Cómo son las elecciones de las obras? ¿Cómo es el equipo? Bueno, somos un equipo grande, somos como 30 actores. Hay un director artístico y hay un consejo artístico asesor, integrado por el propio elenco y por integrantes de la Intendencia. Entonces que entre todos se decide la programación. Hay un comité de lectura, o sea, se estudia muchísimo, se trabaja con un rigor impresionante. Y el director artístico es quien después, bueno, decide todo. Pero es muy... es divino, yo que sé. ¿Como actor qué significa entrar dentro de la Comedia Nacional? Como actor es... es como actriz. Como actriz. Sí, ¿cómo estamos con el lenguaje? Yo estoy muy atenta ahora porque ayer estrenamos con la Comedia un espectáculo de calle, una performance urbana que se llama Yo no muero, ya no más. Un poco hablando del tema del femicidio, la violencia de género. Y estuvimos investigando mucho y trabajando. Y cómo todavía cuesta el lenguaje, cómo hay machismo en el lenguaje, ¿no? El famoso todos y todas, bienvenidos y bienvenidas, todo eso. Pero también eso, ¿no? El actor, por eso estoy tratando de ejercer, de hacer como una gimnasia todo el tiempo porque nos cuesta y todos vamos hacia el actor. Y es... es una gran... primero es una gran responsabilidad. Queda como palabras bonitas, pero de verdad es así. Porque estás trabajando en un lugar público, con dineros públicos, donde estamos todos con salarios, con las puestas pagas para... Entonces hay una sensación de que te brindás a la comunidad y que hay que ser muy responsable. Eso está bueno. Después es el placer. Primero en ese lugar, el Teatro Solís. Yo de verdad vivo en el centro y voy caminando al ensayo y todos los días soy una agradecida. Digo, qué suerte que tengo de trabajar de lo que quiero, de lo que es mi vocación y en ese lugar tan hermoso. Entonces, y después tenemos un sistema de horarios que es de 14.30 a 17.30 y después de 20 a 23 o ensayo o función. Entonces se trabaja 6 horas diarias y bueno... Es una enseñanza constante. Todo el tiempo porque hay siempre tres obras en cartel, hay como 12 estrenos en el año, hace tres o cuatro obras. Y siempre hay un elenco que queda de gira para el interior y para barrios y este año me tocó a mí con las artiguistas. Entonces estoy yendo a los barrios y al interior y como me quedaron ahí los fines de semana un poco libres, me puedo dar el lujo de hacer casanza. Esa felicidad que vos decís que tenés ahora cada vez que vas al teatro y lo ves y decís qué lindo trabajar en lo que uno ama, lo que uno quiere. ¿Cuándo nace el amor de esta actriz por el teatro, por componer estos personajes? ¿Cómo fue el comienzo? ¿Quién volcó a quién? ¿Vos a tu hermano o tu hermano a vos? ¿Quién empezó primero? Bueno, creo que sí, empecé de muy chica, ¿no? No, capaz que viene una historia un poco familiar, más de abuelos y que estuvieron muy vinculados a la música, a la musicología, a la comedia nacional. Entonces mi abuela y mis tías abuelas eran actrices. Entonces yo de niña escuchaba los cuentos de ellas en las giras. Fueron quienes iniciaron las giras con Carlos Bruza, en los tiempos de Alberto Candoy. Entonces yo recuerdo esos cuentos. O mi abuela que me llevaba al interior, a los teatros. Entonces, yo qué sé, viene un poco con eso. Y Sergio es menor y me acuerdo que iba a la escuela de arte dramático. No sé, creo que sí, que yo le pude transmitir mucha cosa. Pero viene un poco de la familia. Y después las escuelas, que tú siempre decís, tala de MAD, que la hiciste. Después Cinemateca, que fue para vos también otra escuela en la que ver, tanto ver, ¿no? Cómo uno va agarrándole, admirando a directores o sentándose a ese rito también. Y después la fotogenia, que también es otro que tú tenés, que para mí es hermoso. Cuando uno ve una película tuya también, cuando te ve a través de la cámara, que uno queda como atrapado, ¿no? Que es hermoso también. Entonces ahí el caminillo. Rosana, has experimentado en el teatro, en el cine, en la televisión. ¿En cuál decís, acá es como donde me siento más cómoda? ¿O en todos te gusta un poquito de arte? Sí, a mí me gusta en todos, ¿sabés? Y cada momento disfruto lo que tengo. Trato de ser agradecida primero, ¿no? En este mundo tan complejo. Pero creo que el teatro es donde me siento más expresada, más presente, en donde quizá soy más controladora, entonces estoy ahí, el cine es un acto de entrega, de confianza. Y una respuesta tardía de repente, ¿no? Es lo mismo que pasa con la ficción. Es como otra cosa, ¿no? Pero igual tiene su encanto, ¿no? El momento del rodaje, el momento de la toma, ese donde todo el mundo hay respeto, silencio y acción. Es también, hay una adrenalina que la que tenés en el teatro una vez o tres veces a la semana, una hora, la tenés durante 12 horas todo el tiempo. El cine también demanda, es fuerte. Y ahora en esta obra, que es un monólogo, donde estás vos sola, el tema de la concentración, de acordarse de todo, de no olvidarse de nada, ¿cómo se significa? Y en inglés, no te puedo decir lo que es. Y en inglés, hablando en otro idioma, es de locos. Pero... ¿Tenés algún rito, alguna forma de trabajo donde entrás como en un estado de trance en el papel? Sí, un poco sí. Tampoco cultivo la... O el silencio, o el... No sé. Estamos en un boliche también, ¿no? Actuando. Y la noche, y vienen y te preguntan. Entonces hay que también adaptarse, porque si no, si vas en contra con las circunstancias, perdés. Entonces, que eso tiene mucho el cine, también eso lo aprendí en el cine. Hay que estar en la dispersión permanente. Entonces hay que tratar de estar concentrado como puedas. Pero sí, cuando entra el público, estoy ahí. Es un poco... Cada obra requiere la concentración distinta. Yo no tengo así un método que digo para siempre, hablo mil antes. Y el libreto y el guión, o sea, ¿se lo aprenden todo de memoria? ¿Cómo que se encierra un día en su casa? Ayer hablábamos, ¿no? Antes del estreno que tuvimos en la calle con mis compañeras de la comedia y hablábamos y decíamos, ¡ay, qué horrible estudiar letra! O sea, queda mal decirlo porque es nuestro trabajo también. Pero es una etapa muy ardua, muy, 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 muy difícil. Y Cassandra, sobre todo, ¿no? Ojalá la puedan ver, porque van a ver que es muy, muy difícil. Yo hago como juegos, ¿viste? Como los niños cuando juegan con colores, cosas. O sea, que te ayudan a ir fijando las situaciones. O digo, bueno, esta mañana, yo ahora me agarré una manía que es estudio caminando. Entonces me voy a la rambla a estudiar, o voy al caminador, y los profesores me dicen, cuidado, te vas a caer. Pero yo me pongo el código, no, tranquilo. Entonces, leer un poco y repetir. Es un trabajo, es como el solfeo, es como la barra del bailarín. Es el trabajo duro estudiar letra. Pero sí, a mí hay que estudiarla. Claro. Y más cuando es solo. Sí, sí, sí. Por un lado está bueno porque te equivocás y lo arreglas sola. Porque cuando tenés al otro que depende del pie del otro o el otro depende de ti, es más complicado. Y cuando hay otro, tenés que aprender también lo del otro. ¿Está bien? Sí, eso depende también cada vez. Es aprender, no, no mucho, pero es aprenderlo y desaprenderlo también. Para siempre estar un poco en el momento y escucharlo como si lo escucharas por primera vez. Entonces, yo siempre tengo como unas tarjetas donde voy tapando la letra del otro. Claro. Mi letra, entonces leo lo del otro y digo, tengo mil formas, pero claro, ya tantas obras que también en la memoria dicen que se ejercita. Entonces, yo tengo muy buena memoria, por suerte. Eso es un aliado, porque los que no tienen, yo veo que sufren horrible. Pero siempre es un... Y acá tiene, hay bloques, ¿no? Muy claros en la obra. Entonces, yo tengo bloques, bueno, la parte de la guerra, la parte de la muerte, la parte... Perdón mi ignorancia, pero ¿hay algún apuntador o algo que les vaya diciendo en algún costadito, en algún lado? No, en las funciones no, y en el teatro independiente tampoco. En la comedia tenemos el lujo de tener una persona que se encarga del detrás de escena y que en los primeros ensayos nos ayuda con la letra para que el que quiera mandarse sin el libreto pueda. Y el público, ¿qué es ese contacto con la gente ahí en el teatro? ¿Qué se siente? Es lindo. Y acá en Casandra sobre todo, porque como es en un bar y además hay que hablarle al público. Y no es... Ahora hay una cosa que se habla al público y le habla al público. Es como si yo ahora los mirara a ustedes así, divina, Casandra. No, es que estoy mirando a vos y te estoy hablando a vos y a vos. Y el contacto con los ojos y entonces ves quién se emociona. Además, yo tengo que hablarle a determinadas personas. Entonces ya trato como de elegirlas y decir, bueno, si conozco trato de no meterme para no hacer sentir incómodo a la gente. O sea que visualizás los rostros, ¿no es eso? Sí, y está pedido por el autor y por el director. Que no es una cosa como que... No, hay que mirar y eso a veces te hace perder un poco del texto. Porque pasan cosas con la mirada, con la gente. Entonces ves que se está emocionando. Entonces, bueno, ahí como... Se emocionan mucho. Sí, mucho, mucho. Es que Casandra es muy entrañable porque es una tragedia, es una tragedia contemporánea, es un personaje muy delicado, muy tierno, que termina siendo... Que me pasó como actriz la cosa más bella que te puede pasar. Ella tiene un destino trágico, ¿no? Como toda la tragedia, que los personajes de las tragedias saben que van a morir. Es muy curioso actuar en una tragedia. Saben que van a morir y es el famoso destino trágico. Voy hacia mi muerte. Por lo tanto, acá se trabaja con eso. Entonces hay un momento en donde se sabe que si atraviesa una puerta va a pasar algo trágico. Y en el momento que voy a abrir la puerta, una mujer gritó, ¡No te vayas, Casandra! Mirá, mi amor. Por Dios. Ya estaba tan compenetrada en la obra que... Fue como teatro para niños cuando los niños gritan, ¡No, estar lobo, no vayas! ¿Qué hiciste en ese momento? Mi destino trágico me hizo salir igual, pero dije, pa, logré, no sé, lo máximo, ¿no? Que la función traspasara todo. Y después de la función, ¿cuáles son los comentarios? ¿Qué dice la gente? La gente queda muy impactada. Primero porque es una actuación muy fuerte, muy próxima. Después en ese inglés raro que todo el mundo dice, yo entendí todo, no sé nada de inglés y lo entendí igual. Y sí, la gente agradece también. Hay la cercanía, ¿no? La cercanía del actor que está ahí. Yo creo que la gente quiere un poco eso. Hay como un momento ahora que está bueno estar cerca. Nosotros también en la comedia, que ahora esta performance, por ejemplo, estamos al lado de público también, pero estamos mucho en el Teatro Solís, el Solís tiene toda una distancia, una... Una solemnidad de repente. Estamos como transitando distintos géneros, distintos teatros, por suerte, pero bueno, esto implica el contacto ahí. ¿Y cómo es el teatro en los barrios? Los barrios pasan muy parecido. Porque se arman en los clubes sociales, en las plazas, se arma la obra y la gente viene con sus sillas, con el mate, nos convidan con cosas. Y entonces hay perros, niños. Entonces es también, es una experiencia. Y también quedan... Que se termina un poco el mito ese de que la gente quiere cosas fáciles. Estamos yendo con obras muy fuertes de contenido, de las artiguistas, que habla del éxodo del pueblo oriental, de las mujeres que estuvieron atrás de Artigas. Y la gente se cuelga muchísimo y agradecen. Y después viendo otra realidad, ¿no? Hay otro Uruguay, hay otro Montevideo, un poquito fuera. Es impresionante. Gente que no sale porque no, toma ómnibus porque las roban en las paradas de los ómnibus. O no vienen al centro. No saben lo que es el centro de la ciudad. Eso es un poco fuerte descubrirlo también, ¿no? Por un lado, muy bueno este trabajo de la Intendencia de descentralizar, de ir hacia los barrios. Pero por otro lado, descubrir una marginalidad, un mundo un poco... Que no sé si estamos sabiendo todos lo que está pasando. Está fuerte. ¿Y hay cercanía de la gente, los jóvenes, que quieren acercarse al teatro también? ¿Eso ayuda también a motivarlos al arte? Mucho, mucho. Mucho y vienen y preguntan dónde estudiar y cómo hacer. Hay muchos lugares también, centros comunales. También se está haciendo un trabajo impresionante. Fuimos ahora al lugar del Sacude, que es en Casavalle. Un lugar donde tienen talleres de pintura. Se está haciendo mucha cosa, por suerte. Pero sí, siempre el arte convoca, ¿no? Provoca magia, provoca interés. Qué cantidad de obras que hay de teatro, ¿no? Es impresionante la cantidad que hay, por suerte, ¿no? Sí, muchas. Y hay toda una movida. ¿Hay como más apoyo? ¿La gente se acerca más al teatro? ¿O es algo que siempre ocurrió y ahora es más visible? Yo no lo sé, pero creo que sí, que hay como un momento privilegiado de teatro. Sí, da la impresión. Es que, no sé, la gente querrá también estar menos... Y más apoyo, más justo por lo nuestro, por lo uruguayo. Sí, sí. Que siempre nos costó a nosotros, ¿no? Sí, hay mayor visibilidad también, capaz. Y es eso que la gente está más al tanto. Porque de repente a veces uno se pierde cosas, no más por no saber. Y ahora está bueno. O también eso que se derriben un poco las fronteras, ¿no? De que el teatro vaya a difundir a televisión. Como que se masifique también un poco más la información. Porque a veces era una cosa de, no, bueno, las obras y no se difunden. Estamos todos como en nuestro mundo. Me parece que ahora... Claro, está bueno como que... Esto de las redes y todo, hay como una circulación mayor de todo. Y me parece que está bueno y que hay que abrirse a lo que hay también. Y está bueno que eso pase. Sí, sí, si no quedas como que fuera del sistema. Sí. ¿Tocaste el tema redes, esos de usar mucho las redes? Bueno, poco. Las uso, pero no soy así... No tengo Twitter. Porque hay cosas que no las sé todavía mucho, pero estoy y las festejo y las celebro y estoy atenta a lo que pasa y me parece que hay que estar atento a lo que está pasando. Y me parece que tiene una parte muy buena. Se democratizó muchísimas cosas, la información, todo. Me parece que está bueno. Me pregunto a veces, ¿no? Los jóvenes que se crían en eso como... Por Dios. ...el tema de los vínculos, todo me impresiona un poco porque... Pero me parece que somos nosotros los más veteranos que miramos eso de... ¡Ay, qué horrible! Claro, como un ruaco. Me puso me gusta. Me puso... El chiquito me parece que es como que... Ya, sí, es más rápido. Pero eso también puede generar una impunidad mayor, no sé. ¿Y Casandra qué opina sobre la tecnología? Ay, Casandra, no. Casandra no, no, no. Mucho no. No sabe de tecnología. Es una almita ahí desesperada que vive donde puede, come lo que puede. Humanidad. Y pide que escuchen su historia. Que lo único que le hace bien es que escuchen su tragedia. Cómo mataron a sus padres, cómo la mataron a ella, cómo... Pero todo en una clave también de humor, de una cosa entrañable, hablando en ese inglés, en una cosa también un poco porno, donde Gabriel ahí se tiró con toda su locura. Y yo le decía, ¿te parece, Gabriel? Y yo lo sigo, ¿no? Es una cosa muy lanzada, muy... Ahí, yo qué sé. En este boliche no tengo caño, pero supe bailar el caño. En fin. De todo. De todo. Has recibido muchos premios en tu carrera. Todos han sido un mimo desde algún lugar. ¿Hay alguno que te marcó de alguna forma personal, particular, un premio que vos decís, este me hubiera gustado ganarlo y tengo la posibilidad en este momento? Sí. El primero siempre es como, no, todo lo primero. El primer amor, la primera película, la primera obra, el primer premio fue en Biarritz, en Francia, con gente... Por Dios. Las personas que lo daban también eran gente que yo admiraba, desde la Cinemateca había conocido... Qué bien. Y esas personas, eso fue como una cosa que después te vas sola al hotel, ¿no? Y decís, sola. Y decís, ¿qué hago? Y además era el 2005, no era como ahora. Entonces era como comprar una tarjeta para llamar a Montevideo a mis padres y contarles, tampoco ellos se enteraban, ¿no? Claro. Era como otra... Fue una cosa extraña, sí, sí. Lo recuerdo como algo que pasaba distinto. En mi cuerpo había algo que había pasado. Y no, no era más que un premio, pero era... Es lindo. Es lindo. Bueno, el premio... Antes del premio le vamos a preguntar la obra, ¿cuándo, qué días y en dónde las podamos ver? Bueno, Cassandra va en Tractatus, que es un pavo de la ciudad vieja, va los viernes de octubre a las 23 horas, a las 11 de la noche, y los domingos de noviembre a las 8. Muy bien. Perfecto. Se puede recorrer, es un lugar precioso. Hay un teléfono para reservar de entrada, porque entran solo 40 personas, y está bueno reservar, porque entran. Y ahora se lo meta antes comer algo, porque hay también ahí para comer. Sí, y ahora vamos a comer también, ¿eh? Vamos a comer, porque esto está exquisito, tiene una pinta bárbara. Como te contábamos hoy, nosotros tenemos un brindis al final del programa, y vamos a compartir primero por qué quiere brindar nuestra teleaudiencia. Lo vemos. Hola, yo brindo por los sueños, porque creo que todos tenemos un sueño, el cual en algún momento se ha cumplido, solo hay que luchar por él. Así que, brindo por los sueños. Un saludo grande para todos y un beso. Buenos días, brindo por ellos, que son los mejores amigos que tenemos. Brindo por la salud, por la familia, por todos los animales del mundo, que no nos olvidemos de los desamparados. Un beso grande y muy lindo el programa. Hola, buenos días. Yo quería brindar por Parodistas Slipper, Carnaval de las Promesas, que mi nena de 8 años sale, y quería brindar por eso, por el Carnaval de las Promesas. Los informales, hoy queremos brindar por la familia. Días, desayunos informales. Acá estamos con Felipe, que está dibujando. Y bueno, nosotros brindamos por la familia. Y un beso grande para papá, que está en el Congo. Besos. Besos, tira besos. Desayunos informales. Lindo por mi mamá, que mañana va a cumplir años y nos vamos de viaje. Un beso grande a todos, los quiero. Hola, desayunos informales. Nosotros queremos brindar por este día nublado, para estar en familia, comiendo unas ricas tortas fritas y tomando unos ricos mates. ¡Chau! ¡Chau, Desivalen! ¡Salud! Bueno, ¿por qué brindar? Me toca primero, ¿por qué brindo? Bueno, voy a ser un poco profunda e intensa, pero brindo por este espectáculo que hace la Comedia Nacional sobre la violencia de género, sobre los femicidios y con una frase hermosa que termino diciendo yo, que es, yo no muero, ya no más. ¡Salud! Todos brindamos contigo y por ti. Gracias, Rosana, por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Nos vemos mañana? Hasta mañana, si es que... Mañana, pero un día volvamos a... Mañana terminamos la semana, muy bien. Hasta mañana. ¡Chau, gracias! Brindo por el recuerdo y también por el olvido Brindo porque esta noche un amigo paga...